Con tu abrazo sin café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo lo encontré En el mar, en el mar, en el mar, en el mar Estabamos juntos, en el sol caer En el mar, en el mar, en el mar, en el mar Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura, tu leque que te Tú eres un cabullo, me gusta Le estoy contento, cara, al viento Le estoy contento, cara, al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a ir con el ambiente Y vamos a meterlo pa' la agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorea De chinchorra a chinchorra pa' darnos una medalla La gente fría pa' bajar la sequía Me lo tengo mal y uno trajo de sangre Pa' que te suelte, pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale beso a tu choc de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos por la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabrilla Vamos por la playa, curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, que me cuesta duro y me duro Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Vamos por la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabrilla Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Aprovecha que el sol está caliente Vamos por la playa, vamos por la playa Vamos por la playa, vamos por la playa Vamos por la playa, pa' que veas que rico se siente Y vamos por la playa, por toda la costa Quintoria, de cintorra a cintorra Para vamos a darlo una medalla La gente me pía, pa' bajar la sequía Me pongo mali, uno trajo esta angriada Pa' que te suelte, toca boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale beso, da tu chote cojito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, toca boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos por la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Vamos por la playa, cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, dime tu ataduras Le doy contento, cara al viento Le doy contento, cara al viento Abre la pantalla, abre la medalla Abre la medalla, abre la medalla Abre la medalla Gracias.